Ahora estamos aquí en la comunidad del Valle de la Cruz, Nuevo Celilac. Estamos enviando este pequeño video para el canal Zoe, Ayudando Familias. Ya que aquí en el Valle de la Cruz se encuentra don Juan Guzmán, con un problema de hernias. Al parecer también él ha sufrido un derrame, por el cual ha quedado postrado en cama. Y ahorita nos encontramos con doña Reina Madrid, que es la esposa de él. Pues doña Reina nos va a explicar un poco en qué consiste la enfermedad y desde cuándo está don Juan en cama. Sí, esa enfermedad la tiene ya tiempo, ya hace como 10 años. Pero de haber caído a la cama tiene 3 años que ya... Y de tanto estar en la cama le salieron unas úlceras. Porque como ya al año de estar en la cama y no le... Tal vez uno no sabía que había que estar moviendo. Se le va lacerando la piel, ¿verdad? Sí, eso. Entonces le salieron esas úlceras y eso ha sido... Costoso para nosotros para que se vaya curando. Sí, pero ya la lleva bien avanzada. Sí, ya se le ve solo la... Sí, solo le falta que acabe de cerrar. Solo las cicatrices se le ven. Sí. Sí, pues él es don Juan, Juan Guzmán, ¿verdad? Ellos han sido una familia muy bonita aquí en la comunidad del Valle de la Cruz. Bastantes hijos, ¿verdad, doña Reina? Sí, ocho hijos. Sí, ellos pues don Juan y doña Reina pues son esposos y han tenido una linda familia. Ocho hijos, ¿verdad? Y ahora pues doña Reina prácticamente vive sola acá. Sí, ya todos forman su hogar. Todos con su hogar y ella pues prácticamente es la que se encarga de darle los cuidados aquí a don Juan. Y de igual manera pues con los gastos, ¿verdad? Sí. Tienen grandes gastos. Mencione un poco, doña Reina, ¿qué gastos son los que tiene usted? Sí, en gasas y pamperes y la leche de vaca que le compro, en el día le doy leche de vaca porque es que está licuando lo que se va a comer. Sí. Y para la noche compro otra leche de bolsa porque no es justo para darle ya de vaca. Sí, porque hay una leche muy buena, leche de pana, que es bastante cara pero que es buenísima. Buenísima, sí. ¿Verdad? Vamos a tratar de, vamos a confiar en Dios de que los amigos, suscriptores del canal Zoe Ayudando Familia van a ver este video, van a decir presente tal como lo han hecho con otras historias que hemos presentado. Sí. En la comunidad de Nuevo Jalapa y en otros lugares del país. En este momento pues precisamente desde acá, de la comunidad del Valle de la Cruz, cerca del municipio de Atima, Santa Bárbara. Valle de la Cruz pertenece siempre a Nuevo Celilac. Sí. ¿Verdad? Desde acá pues les estamos presentando este video de Don Juan que él pues tiene ya prácticamente más de 10 años de estar sufriendo esta enfermedad. ¿Verdad? Apareció de la próstata, se recuperó. Después le aparecieron unas hernias en la columna. Sí. Y también pues al parecer sufrió un derrame porque las manos las tiene él así como encogiditas, ¿verdad? Esa es una señal de que sí le ha dado un derrame. Y esperamos que los amigos del canal Zoe Ayudando Familias pues puedan ver este video. También invitándoles a que pasen por la casita del canal Ayudas Internacionales que estamos haciendo grandes obras para las comunidades de Honduras y otros países de Centroamérica. Finalmente, Doña Reina, para el canal Zoe Ayudando Familias, mándenles sus palabras finales. Pues sí que les pido la ayuda de todo corazón porque la estamos necesitando para el enfermo y que Dios les bendiga y les proteja. Porque en realidad estamos necesitando una ayudita de alguien porque ahorita realmente no hayamos que hacer, ¿ya? Sí, no hay de dónde sacar dinero. Nada, nada, sin trabajo. Yo no puedo pero ni ir a traer un tercioleño por no dejarlo solo porque ya ve cómo está que él solo se va bajando de la silla y se escapa de casa. Se va él deslizando. Sí, es que le duele la cintura a veces. Ajá. Entonces no puede quedar sol. Tengo que estar yo cerca para cualquier cosa. Sí. Don Juan Guzmán. Sí, ¿qué tal? Hola, buenos días. Él es Don Juan, por cierto, hermano de Don Chepe, ¿verdad? Sí, Don Chepe. Conocido allá en Ojalapa. Esperando que después puedan ver este video y que puedan ayudar a Doña Reina para que ella pueda salir con los gastos de acción. Y de la familia, en el caso, para atender la enfermedad de Don Juan. Sí. Mandándoles muchos saludos, éxitos y prosperidad en cada uno de los lugares donde ustedes se encuentran. Que Dios bendiga sus vidas, sus finanzas y cada uno de sus trabajos. Amén. 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 Amén.